¡Opa! ¿Odontólogo o cómo es la huevada? Odontólogo. Hay pacientes en el medio de las farándulas, tú eres mi paciente, bueno, es de todo. ¿Alguna vez has tendido de pronto algún ñengoso? Normal. Normal. Yo sé que los fumadores tienen los dientes amarillos. ¿Qué deben de hacer para que sus dientes no tengan esa tonalidad amarillenta? No fumar. ¿El café hace amarillo en los dientes? También. El vino, todo lo que tenga que ver con colorante, salsa china también, achote. ¡Mantequilla, mantequilla! ¿Chuparse una concha pone amarillo en los dientes? Si sabes chuparla bien, yo creo que no. No. Normalmente aquí cuando llega una paciente hay que examinar de aquí para acá. De aquí para acá yo no sé nada. Ajá, bien que estás cerca. No. Se le ha insinuado de pronto a una paciente y le dice, ¿sabes qué doctor? No tengo, chúpeme las tetas. No sé, pues alguna otra así. Si hay mujeres ahí como que felices. Pasa de todo, en todo trabajo. ¿A ti no se te ha insinuado? Bueno, sí, sí, se me ha pasado. Lo mismo que tú dices, pues no son así. A mí bastante, más que a mí de seguro. O sea, como tú dices, no son como de culo alegre, por decirlo. No, el culo de alegre. Esa es la palabra. Es el término, ese creo que es el término. ¿De pronto algún paciente hombre no se te ha ido de bola? No, creo que no soy de a gusto para los homosexuales, gracias a Dios. Estás loco. No, en serio, no. Con esa vocecita. A mí me han dicho que tu culo tiene un bicho. No, que eras parte de una banda musical. Banda de rock, luego tuve otra y otra y otra. Creo que eso pasa a todos los músicos, andan de banda en banda. Pero solo tocabas la guitarra. Es la guitarra de Lolo. Siempre habían chichis para la banda. Ahí si podemos hablar, ya se cuenta que no soy odontólogo Había muchas cosas en exceso Todo era muy bonito, muy chévere De pronto si un man quiere chupar una concha Y está peluda, o una man quiere una mamadita Y está peluda, para que no se le queden los pelitos En el bracket, ¿cómo haría? Mira, existe la cera ortodóntica Como que es una vela Entonces puedes taparte todos los brackets con vela Y ahí puedes hacer todas esas diabluras, pienso yo que puede ser una opción Pero si te da una chance Sabes que de cada 10 personas, 9 son Ortodónticamente hablando, tratables O sea que todos tenemos una mala posición ¿Cuál es la mejor posición? Patas al hombro, para sacar los dientes y todo eso Patas al hombro O sea que usted pone la clínica, patas al hombro y le saca los dientes ahí Eso pasaba en la antigüedad No había tantos instrumentales, tantas técnicas Un mensaje a la gente para que se cuiden los dientes Bueno, como todos nosotros Acá el doctor me va a intervenir la trompa Pero antes de eso, lo que vamos a hacer ahorita es a conocer a los pacientes Mientras el doctor atiende a otros Sí, porque tengo un pocotón de pacientes Vamos a atender y yo te dejo la sala de espera para ti ¡Hola! Hola No me estás botando del mueble porque yo... No, no, venga, 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 venga Gracias Es más, si quiere, ahí se puede sentar en mis piernas si quiere Para que no se caiga del pocotón No, no, tranquilo Uno viene a la cita del médico y pasa esto ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? No me has contado Yo, bueno, yo no me llamo No A mí me dicen, oh, he pelado, hijo de tal, hijo de tal Y bueno, a veces me dicen Felipe A veces, debes encontrar O loco, crespo, como sea Ok Ya que usted tiene brackets Cuando una chica, mamá guanso, se le quedan los pelitos del huevo en la boca Es un misterio, te cuento, porque tengo tres semanas con brackets La verdad es que hay muchas cosas que no he dicho Ya después va a experimentar, ¿no? Yo te cuento, pues no, te mando un mail Sí, porque en la oscuridad yo no voy a poder ver nada Ajá, tú llegas aquí y tú piensas que estás en un centro dental normal Pero primero entras y encuentras el sello de Casanova aquí Ya, mire, mire el mural, ve Vacancísimo O sea, ya desde que te sientas aquí te das cuenta que la cosa no es normal Entonces tú llegas y él puede sacarlo lo que sea Y también hay una pizarrita Podemos hacer dibujitos para entretener la mente Las curvas que a las personas les gusta siempre apreciar Las curvas sensuales Esta belleza Esto es una belleza natural, pues carajo Rico, ¿no? Esto es la naturaleza Esta lengüita Bien bello ¿Ves? ¡Atrellu! ¿Ves a hacer una entrevista aquí a Diana? Para que la conozcas bien Ella es de Cuba, es mi asistente Que linda, ve, mía califa A ver, una vueltita mía Usted es mía, ¿ah? ¿Usted se vino con un cubano o vino sola? Sola Solterilla Solterilla Loquilla No No loquilla Cuerdilla Me gusta como te lucen las curvas con ese traje, ¿ah? Ah, gracias Me recuerda a esas películas que he visto Donde uno va al doctor y suena ¿Has usado brackets? No, nunca Nunca, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿y no tienes caries ahí al fondo? No, tampoco A ver, 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 ¿tienes un chicle ahí, ah? Pues no, pero sí parecía que tenías un poquito acá ¿Qué? Como, así como yo tengo más o menos Sí, un chaquito A ver, muestra un ratito Qué linda Precios súper buenos para ustedes como pacientes Y sobre todo la calidad del trabajo es lo mejor Es óptimo el trabajo del doctor Carlos Pesantes ¿Y qué mejor que cumplir tus fantasías al lado de Mía Califa, carajo? ¿Todo bien, mi llave? Todo bien aquí, con el loco Crespo, haciendo preguntas y jodiendo A lo diri diri, mandando saludos, ya sabes Bueno, y dime, ¿sí te ha arreglado la trompa de mula el doctor? Menos de tres meses, ya veo el cambio, sí ¿Ya vas cogiendo forma tu rostro? En poco tiempo Si tú vas a chupar una conchita con los brackets, no se te quedan pelitos, no ¿No me ha tocado una así tan...? ¿Nunca te ha tocado la felpuda, entonces? Tampoco Aquí estamos con Danahona Oli Danahona Muy bien Me dijeron que a ti te dicen Dana Banana Sí ¿Sabes qué me recuerdas tú ahorita? Así, vestida de color Banana Y con las gafas ¡Banana! ¡Minion! yo soy un minion para ti yo cero respeto no, no digas eso el gajo de gente se me va a reír porque me puse a secar en minion pues loco, ahora yo soy un minion la gente igual se ríe de mí, yo no digo nada yo soy super fan, déjame decirte yo veo todos tus videos a mi amor de la risa esa es, usted que es una mujer recorrida una mujer una mujer de mundo ok que tan difícil es sacarse de los pelos que se le quedan después de una buena mamada ahí en los brackets cuando el doctor Pesantes me dijo ponte brackets yo dije no, esto es un año de abstinencia para mí lo puedes porque lastimas el guanso claro es que este es adicta a la verga lo puedes cortar imagínate pues estás en plena acción lo desgarras al pobre hombre a ver, acá, acá, acá ok acá, acá a ver, el tema es el siguiente el doctor es el doctor más cool que conozco yo siempre le digo al doctor que nadie va a tocar mi boca que no sea él así que es totalmente recomendado que venga donde el doctor Pesantes está bien, está bien a ver, mira la cámara aquí estamos pues con la legal pues no con la ley la mujer del doctor Pesantes Pesón que idiota que idiota es lo que escucha trap puro trap usted vive maleanteo, ¿no? hay un contraste, ¿ah? porque el doctor es rockero y usted es trapeadora ya pues es que al doctor también le gusta a veces la parte sucia de todo bueno, ahora sí ya llegó el momento de hacer los retos entonces he dividido en dos grupos el grupo de los fierro flow y el grupo de las traperas los fierro flow son los que tienen brackets en este caso es Dana y Víctor el Ñengoso las traperas que es la que le gusta el maleanteo de Valeria la esposa del doctor y bueno, mi hermosa, mi agalifa Diana te amo bella vamos a participar con esto poniéndonos en la boca nos van a abrir toda la boca yo también voy a participar aquí incluso tienen que agregar mi nombre ya lo voy a agregar yo vamos a tener varios elementos que tenemos que interactuar con la boca y el que lo termine primero va ganando puntos entonces el que quede en último lugar tiene que cumplir una penitencia tanto de este grupo como de este grupo tienen que coger están los diferenciales de las tronquillas a la cuenta de 1,2,3, ya ¡4,5,5,5,5,5,6 ¡4,5,5,6,5,5,6,5,7,5,6,7,7,7,7,8 se me atrapa ya perdí ya perdí se perdió ¿quién perdió? ¡Tú! vítor ganó porque es garganta profunda Ahora vamos a hacer burbujitas, pero esto lo vamos a hacer uno por uno Uno, no pudo Dos Uno Dos Vaya carajo Chepa Tres Ah, ya perdió Una Dos No Aparte de ser garganta profunda, es un buen soplador Ahora sí, mira Ahora, el siguiente reto es caer a ella Uno, dos, tres Ya la candela es como que más chévere, pero bueno, a ver eso no ha sido un reto para dana, después de esto tiene que hacer una profilaxis el doctor porque te van a quedar los pepes amarillos, negros, hediondos y todo lo demás bueno y aquí estamos con el segundo grupo, el grupo de las traperas a la una, a la dos y a las tres te sale la boca y va a caer tu posición de un pleito a la dos y si no le va a caer mira lo daría como de mira lo daría como de mira mira un poco más por pedazo, vas a perder ¡ive! ¡ive! ¡no! Este está muy pequeño, está muy pequeño. El abre bocas es muy pequeño. Bien abierto, te lo regalaste todo, perfecto. Tres. Mía, ¿qué pasó? Me apretaste la bola. Mía, ya de tanto hincharla estaba verde. Tres. 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 ¡Tres! ¡Alto! ¡No! 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 ¡Para chicha! ¡Te ganaron! ¡Te ganaron! ¡Te ganaron! ¡Qué chichita! ¡Qué chichita! ¡Ay, chichita! ¡Estoy muy bajada! ¡Pero se huele el que regó menos agua! Porque ellos no se la tragaron ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Eso fue que no regaron, no se la tragaron! ¡No! Yo sí tomé ¡Ay, chichita! ¡Yo tengo unas aguas aquí! ¡Elas aguas! ¡Tú la regaste, no la tragaste! ¡Tú te measte! ¡No! Valeria tiene dos puntos, Mia Khalifa ninguno Felipe en el segundo round, como quien dice, tuvo un punto ¡Bueno! ¡Ya hemos decidido el reto y vale un carajo! Yo le voy a bailar sensual, ella me tiene que soportar ¡Ya! 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 A ver, a ver, a ver, amigos Si ustedes quieren que Felipe se coloque o no Brackets, llenen una encuesta que va a aparecer al final del video Yo creo que eso sería lo mejor Sí, sí, bueno, la verdad es que sí Yo creo que sí necesito brackets ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ahí respondan la encuesta que va a salir al final Así que ya saben, déjenme un comentario acá abajo Dale like, compártelo en bomba Más que la gripe, más que los pelos de concha en los brackets ¡Suscríbete! Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo Y suscribirte, y suscríbete a mi canal de LocoCrespo Y por favor, activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!